Esto será a partir del próximo lunes, en la cual se instalará la mesa directiva que va a preceder los trabajos de la Diputación Permanente e Iniciativa de Estado. Esto obviamente es para darle trámite a todas las iniciativas de los diputados, es un proceso de continuar con la agenda de la iniciativa, esto debe de continuar y pues buscar mejores oportunidades y opciones para darle esa oportunidad a los compañeros diputados para que sus hijos sigan fluyendo y no se queden detenidos, porque Dios, en cual algunos tienen que servir para eso.